Dile que estamos de acuerdo, pero en inglés. Vengan y les cuento. I couldn't agree more. Quiere decir que estamos de acuerdo al 100%. I do quiere decir hago. Yo hago. I do. Otra vez, ustedes. Muy bien, I do. Otra vez. I do. Muy bien. Y si fueran nosotros, ¿hacemos cómo sería? Eso es todo. Cambian I por we. We do. Muy bien, nosotros hacemos. Y recuerden que para tercera persona, he, she, it, cambian el do por el does. Por ejemplo, ella hace. Muy bien, she does. Excelente. Aquí veamos un ejemplo. I do exercise every day. Otra vez. I do exercise every day. Ahora díganlo ustedes. Muy bien, otra vez. I do exercise every day. ¿Qué quiere decir? Hago ejercicio cada día. Y si fuera ella, she does exercise every day. Muy bien, eso es todo. Sigan para más. Tiene?